Porque no es el ritmo, ni posiciones, sino el poder de Dios Que rompe cadenas y conquista el corazón Baby no, no oye Mucha gente comentando lo que están viendo Lo están sintiendo El género urbano de Cristo está creciendo Estoy viviendo miles de testimonios En el mundo esto no cambiará Por eso es que mi trabajo voy a hacer Por su poder No sé si me hablas un retado mal a mi hermano Pero no te entiendo Si no vas a hablar de la palabra no comprendo No sé si estás entendiendo Yo sé Mi Dios promete, Dios me cumple, Dios no falla Eso sí lo entiendo Háblame del Padre Celestial y te comprendo Esto se te entiendo Manny Montilla y Dan dice mori dale con flow Mezcla la palabra con el demo irrealista Pa' que no sea persimista, pa' que Cristo te tenga en su lista Como dijo Jeremías, hoy pa'lante la victoria es mía Con sus críticas decían que esto nunca llegaría Perdón es lo que voy a decir Pero tú no eres Cristo pa' decidir Lo que cantamos con el corazón lo llevamos A miles de jóvenes ganamos Establecer para que pueda entender Que no es por el ritmo sino por su poder No sé si me hablas un redado mal a mi hermano Pero no te entiendo Si no vas a hablar de la palabra no comprendo No sé si estás entendiendo Yo sé Mi Dios promete, Dios me cumple, Dios no falla Eso sí lo entiendo Háblame del Padre Celestial y te comprendo Esto se te entiendo Posiblemente no comprendas lo que vamos a hacer Que porque usamos este ritmo no va a suceder Yo lo he dicho No cantamos por capricho Mucho menos que usted lo ha dicho Yo no canto basura dando cantas Funky gol, los vencedores dan un gran paso Ven, ponte a pensar El santito y el inmortal El tema que impactaron al mundo de forma real Pero Cristo soberano te va que hay de sostiene Vérate, ábrele tu corazón, mi hermano, te conviene Escuchaste, en su presencia me llena Dime que no la cantaste Entonces cambiaste Mucha gente comentando lo que están viendo Lo están sintiendo El género urbano de Cristo está creciendo Lo estoy viviendo Miles de testimonios en el mundo Esto no cambiará Por eso es que mi trabajo voy a hacer Por su poder No sé Si me hablas enredado mal a mi hermano Pero no te entiendo Si no vas a hablar de la palabra no comprendo No sé si estás entendiendo No sé Mi Dios promete que me cumple Que no falle acaso si lo entiendo Ábrame del Padre Celestial y te comprendo Esto se te entiendo Lo importante de esto es llegar al corazón Y lo estamos logrando Así que toda gloria y honra siempre sea para Dios Baby no No, yeah We want music Mi casa Calcetroni Dime lo pides Alta jerarquía No te la formo ladro Anterior Tú y yo Somos iguales También yo fui tomado de la tierra HOP 33 7 Wait Wait certphone